Hoy tampoco llegó a nadie. Usted me jodió. John Agudelo es el joven realizador que estuvo al frente de la elaboración de El Camino a la Soledad, uno de los trabajos seleccionados para participar en el Festival Internacional de Cine de Santander en agosto próximo, en la modalidad de cortometrajes regionales. Agudelo es egresado de Cine y Televisión de la Universidad Nacional y formado en Santander como realizador audiovisual. Fue ganador de una de las becas del Bicentenario para la creación de documentales. El Camino a la Soledad cuenta con un elenco de primera, cuenta con Gustavo Angarita, Sebastián Ospina y Jennifer Stephens, y cuenta la historia de un pueblo abandonado en donde solamente quedan tres habitantes, que son tres viejos, que están como ahí a la espera de que pase algo, de que llegue gente nuevamente, que están añorando como el pasado, añorando los buenos tiempos que vivió el pueblo, pero que al final no pasa nada, ellos están esperando a que llegue gente o que la muerte los saque de ahí. El Camino a la Soledad, una historia nacida en un pueblito santandereano, que sin duda va a cosechar los mejores comentarios durante el festival. El Camino a la Soledad surge en uno de mis viajes de trabajo en el que estaba viajando por Santander, conocí un pueblo llamado Jordán Sube, que es un pueblo que está abandonado, está en ruinas, y pues yo pensé que ahí podrían haber mil historias diferentes. El Camino a la Soledad es una de esas historias. Antes de ser seleccionado para participar en el Fix, este cortometraje ya ha tenido un recorrido muy importante y exitoso a nivel nacional e internacional. El corto ahorita ya estaba en varios festivales. La primera muestra, digamos, pública en un festival fue en el UNALFES, que es el Festival de la Universidad Nacional, porque pues aparte de que este corto es regional, también hizo parte de mi trabajo de grado, de mi tesis, de mi carrera en la Universidad Nacional. El Festival de la Universidad Nacional está en este momento en selección oficial en competencia en el INDIBO, en el Festival de Cine Independiente de Bogotá. Tiene pase para el Festival de Cine de Cartagena el próximo año por ser un cortometraje auspiciado por el Ministerio de Cultura y por pertenecer al proyecto INI. Y si nos vamos, ¿qué tal que llegue alguien y no haya nadie para recibirlo?